Música Vámonos pa'l río, vámonos pa'l río Yo te voy a llevar Al lado de la montaña Escucho a mi marito En tu naturaleza A ver, un pensamiento En tu conexión Todo es legal Puedes mirar y corremos un tiro Hoy en mi espalda Vámonos pa'l río Para ver cómo te pones Con todo ese poco Podemos de frutales El maldito sonido Del agua paseando abajo de tus pies Nada de importancia No piso aé Vámonos pa'l río, vámonos pa'l río Yo te voy a llevar Al lado de la montaña Donde que yo vivo Y te va a gustar Nada de tecnologías Ni ruido, equilibrio y paz Puedes mirar y correr muy tranquilo Puedes mirar y correr muy tranquilo Hoy en mi espalda Vámonos pa'l río Para ver cómo te pones Todo ese poco de alcohol es frutales El maldito sonido del agua Paseando al lado de tus pies Nada de importancia ¡Muchas con miesz When you try to talk to the fastest I don't have a heart I don't have one forent One, two, threeGo! Four! 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 No es legal, no es legal No es legal, no es legal